¿Qué más hombre hermano? ¿Cómo está? Si ya eres como yo colombiano que ha venido a este video Pues se lo presento Texture pa' colombiano pues 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 parece Pero antes de empezar si me gustaría que hagan un like Un comentario y que se suscriban al canal Pero más que todo que den un like Porque la tasa de like es super bajita Bueno, como yo me preocupo Por mis suscriptores voy a enseñarles Rápidamente como instalarlo Ahí vea pues papito Instalar esto es muy fácil, escribimos Windows 2 más R, nos damos app data Roma, y ahí nos vamos A Minecraft y vamos a Resure Packs Se nos va a extraer una carpeta Así, la extraemos aquí Y vamos al Texture Pack Cuando hacemos aquí los Texture Pack Vamos a abrir este que dice Pack Y vamos a hundirle aquí Y vamos a poner un 2 Ponemos un 2 aquí, así como estoy mostrando aquí Y listo, así funcionará nuestro Texture Pack Para todas las versiones, vamos al Minecraft Bueno, una vez estemos aquí en el Minecraft Es muy fácil lo que tenemos que hacer Vamos a ir a opciones Paquete de recursos Y aquí va a estar el Texture Pack Lo que tenemos que hacer es Muevelo para aquí al lado Dice que si está seguro Porque esto está diseñado por otra versión Dicimos que sí Eso no va a pasar absolutamente nada Y nos va a cargar Esperamos a que nos cargue Bueno, una vez hayamos terminado Nos va a quedar así Y vamos a ir al mapa Para que vean las cosas que tiene el colombiano Porque recuerden que es un Texture Pack Para PvP Una vez estemos aquí en el juego Y nos va a ver así todo rarito el pasto Pero pues eso es del Texture Pack Porque recuerden Es un Texture Pack De PvP Y pues les voy a mostrar las cosas que traen Pues la verdad no trae casi nada Pero pues esto es lo que trae Trae una armadura Completa de Colombia Espada de Colombia Pico de Colombia Hacha de Colombia El bloque de diamante Es del Colombia Espada de Colombia Las manzanas son de Colombia O sea, esto es una locura Me voy a poner la armadura A ver como nos vemos con la armadura Que chulada Ostricas Me veo todo guapo Y con la espada de Colombia Más guapo todavía más No me tengo una foto Bueno, hasta aquí el video de hoy Recuerden que si les gustó No olviden de dar su like Porque nunca dejan like en los videos Y me estoy sufurando Ya saben, recuérdalo Te llevaré a mi corazón